Si sigues un poquito mis redes, mi canal de YouTube, mi Instagram, sabrás que tengo bastantes zapatillas que me gusta comprarlas, analizarlas, enseñarlas y claro... A ver, os aviso desde ya, vídeo muy random, cambio de micro 40 veces, se escucha fatal, pido perdón desde ya, desde el principio del vídeo, lo siento, lo siento por lo mal que se escucha, pero estoy teniendo problemas con los micros, en principio, el día siguiente a subir este vídeo me llega el micro definitivo, el que va bien y no hay problema, disculpadme y vamos con la fucking zapatilla. Bueno, al tener y comprar tantas a lo largo de tantos años que llevo ya, pues hay ciertas zapatillas que no me han terminado de gustar, no me han terminado de convencer o no estoy contento con ellas, así que hoy os voy a enseñar varias zapatillas así, varias zapatillas que me arrepiento entre comillas de haber comprado porque no me arrepiento de ninguna, pero sí que a lo mejor me lo hubiera pensado más o hubiese escogido otra en vez de esa, así que vamos a ir viéndolas una por una y os explico por qué no me han gustado tanto. Y ojo, por favor, no quiero ver ningún comentario de esos de, ay, pues envíamela, regálamela, yo las quiero para mí, si tú no las quieres, yo sí, tal, no, o sea, son sencillamente zapas que no estoy muy contento ahora, que a lo mejor no me pongo mucho ahora, pero que siempre le encontraré un momento para ponérmela y que mi afán de coleccionismo me hace querer tenerlas, quedármelas y saber que en algún momento las utilizaré, me gustarán más o lo que sea. En fin, ahora según avanza en la zapa y os explique el por qué, lo entenderéis mejor. Vale, han pasado unos cinco días desde los clips que acabáis de ver porque, bueno, se me rompió el micro, me compré unos que no me sirven y tengo que devolverlos, comprar este otro nuevo, en fin, un poquito un follón y aparte necesitaba unos días para hacer un punto y aparte, despejarme un poco, aclarar mi idea y volver fuerte, que es como volvemos. Bueno, entonces, vamos allá con las zapas que digo que me arrepiento de haber comprado y lo remarco si las tengo todavía por algo, es más bien que tienen ciertos detalles que a lo mejor si lo hubiese sabido antes de comprarla, pues no la hubiera comprado y hubiese comprado otro colorway, otro modelo o directamente ninguna otra, así que vamos con ellas. Madre mía, qué calor hace. Vale, vamos a empezar por una zapatilla que seguramente no os esperéis y son las Nocta Glide en el colorway blanco. Y digo en el colorway blanco porque tienen un problema y es que se ensucian con mirarlas. Me las he puesto una vez, una sola vez y se han llenado de restregones, de suciedad que no consigo quitarle. No lo sé, tío. Además, los pantalones que llevaba no destiñían, entonces no entiendo yo muy bien el por qué se han quedado tan marrones, tan feillas por algunas partes. Si lo llego a saber, pues seguramente hubiese intentado comprar mejor las negras o incluso las rojas, que son más atrevidas, porque aunque estas sean preciosas, ¿de qué me sirve tener una zapatilla preciosa? O sea, sí, o no me la puedo poner porque se ensucia muchísimo o cuando me la ponga tres, cuatro veces van a estar hechas pedazos porque se van a ver muy sucias. Y es que además el material que tienen no acompaña mucho porque es como una especie de bordado. O sea, las zapatillas literalmente parece que están hechas de bordado. Entonces eso hace que no sea muy fácil de limpiar. Tampoco se pueden mojar mucho porque se quedan como muy mojadas. No les son las zapatillas bastante difíciles de cuidar, mantener y tener en condiciones. Así que por eso digo, tío, la zapatilla me encanta, me flipa, es preciosa, pero por otro lado digo, joder, poniéndose como se pone. De hecho, creo que solo me la he puesto una vez cuando la estrené y vi cómo se ponían, no me la he puesto y llevan conmigo ya bastantes meses. Qué mal se escucha esta pedazo de mierda, ¿no? Madre mía, tío. Me niego a grabar este vídeo sin el micro y me niego a dejar de seguir, subir vídeos. Así que como se escuche con el micro del iPhone es como se va a escuchar el vídeo, ¿vale? Lo siento si se escucha mal, pero es lo que hay para este vídeo de hoy. Y el de mañana, si Amazon entrega rápido, espero que ya tenga el micro. Continuamos con las Tank de San Valentín del año 2023. A ver, esta zapatilla me mola porque es bastante bonita, pero tienen un problema muy tocho, dos problemas muy tochos. Primeramente, el color ese morado burdeo es imposible de combinar, no encuentro un color de ropa con el que ponérmelo. Con negro queda feo, con negro, o sea, perdón, con blanco queda feo porque son color cremita. Con los crema es difícil hacerse un outfit, con vaquero quedan raras, una zapatilla difícil de vestir, digamos. Y además, todo el material burdeo es de cuero típico de Dunk Panda, malísimo, 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 malísimo. O sea, el cuero es horrible, de verdad. Pero el cuero tanto color beige como rosita claro es muy bueno, es de muy buena calidad. Pero nada, el burdeo es súper malísimo, la verdad. Por suerte no pagué mucho dinero por ellas, las compré en un outlet, era una devolución que alguien había hecho y me salieron como por 80 euros. Siendo el retail 110 creo, en reventa estaban solo los 200, en alguna tienda de reventa la he visto a 300. Entonces digo, mira, pues por 80 pavos, ¿qué más quieres, no? Intentaré encontrar la manera correcta de ponérmelas y que queden bonitas, pero es complicado. Es que ni por Pinterest encuentro algún outfit que me convenza, la verdad. Continuamos con estas Air Force One Skeleton Parper. Y el problema de estas zapatillas, o sea, tiene una historia muy bonita que no voy a contar porque he contado ya creo que mil veces. O bueno, mira, si eres nuevo seguramente no lo sepas. Resumiendo, me las trajo mi madre de Dubái porque estaba allí de trabajo, sencillamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Es una zapatilla guapísima visualmente, el concepto me encanta, es muy disruptiva, pero el colorcito este morado es muy complicado de vestir también. O sea, los problemas que suelo tener con las zapas muchas veces es cómo vestirlas, porque yo normalmente me da igual, o sea, me pongo un outfit negro entero o blanco entero, o sencillo y se viste cualquier zapa. Pero hay ciertas, con ciertos colores que no se puede, como la Dump de antes o esta Air Force. Es que el problema que tienen es la media suela, sobre todo, no el morado. La media suela de ese color ahí como amarillento raro, no es como una zapa... Un momento. No es como un amarillento así, que es bonito, es vestible, sino que es distinto, es más feo, tío. O sea, fíjate, compáralo. Son amarillentos más feos, este es bastante más feo que este. Entonces, mucho más vestible, sin embargo, este es reale, tío. No queda bien con un color blanco, no queda bien con un color negro. Es difícil. O sea, el principal problema es ese. Obviamente, con un outfit súper atrevidos, de colores morados y tal, sí. Pero ese no llega a ser mi estilo, entonces me cuesta bastante vestirla. A lo mejor hubiese comprado, no sé, la negra, la blanca, la naranja, a lo mejor es demasiado chillona. Pero, bueno, ahí la tengo, esperando el momento perfecto para ser usada. Hey, te interrumpo un momentito para decirte si te está molando el vídeo. Déjate un like, coméntame qué zapato te arrepiento de la vez comprado. Y suscríbete que tenemos el reto de llegar a 20.000 subs. Te dejo con el vídeo. Seguimos con más zapas rosas. Nike Speed & High Run de G-Ware. Chavales, este vídeo va de mal en peor. Me acabo de dar cuenta, mientras lo edito, que este clip de la Run de G-Ware se ve horrible porque se ha grabado con el modo de cámara que no es del iPhone y se ve borroso. Pido perdón de nuevo por la mierda de vídeo. Pero, bueno, el contenido en sí está guapo. Seguimos. Esta zapatilla, lo que le pasa es lo siguiente. Es la forma. Es una Speed & High, pero la lengüeta es súper fina. ¿Vale? Entonces, eso hace que en pie se sientan bastante extrañas. Y además, esto de aquí es bastante gordo. O sea, fíjate que aquí la zapa sube hacia afuera bastante y es muy ancha. Y eso en el pie me raya mucho. No me termina de convencer. Y aparte, cuando te la pones, si vas en pantalón corto, se ven extremadamente raras. Parece que lleva una especie de botín o, no sé, se ve bastante rarete con pantalón corto y unos calcetines altos o sin calcetines. No se ven bien. Y con un pantalón que las tape, bueno, está guay, pero a lo mejor demasiado negras para mi gusto. Entonces, las tengo ahí que no sé qué hacer. Había pensado venderlas porque las tengo totalmente deadstock. No las he usado, pero valen nada y menos. Y pues venderlas por cien pavos, pues prefiero seguir teniéndolas aquí. Por si en un futuro suben venderlas o simplemente por si en algún momento encuentro esa ocasión, ese outfit bueno para poder ponérmela y, pues, lucirlas un poquito. Porque, mira, tienen ahí el detalle amarillito que a lo mejor se pudiera aprovechar para algún tono amarillo de un outfit. Pero es que, predominantemente, las zapatillas rosas. A no ser que me veas de espalda y veas el amarillo, tú me vas a ver unas zapatillas negras y rosas. Y bueno, los... ¿Cómo se llama esto, tío? Las chapitas estas que tienen aquí en la zona de los cordones venían de color oro. O sea, doradas. Se las he puesto sin negras para que sea más discreta porque si no, rosa, negro y color dorado, no hay por dónde coger estas zapatillas. Puede que esta no la esperéis. Nike Air Trainer en colaboración con Cactus Corporations. El problema es que le veo a esta zapa... O sea, no es ninguno, pero a la vez sí. Es que, sencillamente, me gustan bastante más las marrones. Tuve la oportunidad de comprar estas o las marrones. Y decidí comprarme estas. Sí que es cierto que las marrones no las he tenido. No he probado a vestirlas. Son muy marrón oscuro. A lo mejor no encontraría el fit, pero eso con un vaquero va brutal. Pero esta... El colorcito es extraño. Este verde pistacho es complicado también de vestir. O sea, estas zapas que os estoy enseñando, el principal problema que les tengo es que no me las sé vestir bien. Con un vaquero quedan extrañas. Con un pantalón negro quedan guay, no quedan mal. Con un pantalón así más blanco, más beige, pues como que no tengo. Sí que es cierto que, bueno, en pantalón corto quedan guay, quedan bonitas, ¿no? Pero es complicado vestirlas. O sea, eso que me tiene que haber pillado media talla más porque tallan bastante ajustalletas. Entonces, si estás pensando en pillártelas, ya te digo que te pillen media talla más. O sea, no sé, es como un junta de cosas entre que el colorway a lo mejor no me termina de convencer a decir poncien. Que me están justillas. Que no encuentro tampoco un outfit perfecto para ponerme. Es complicado. A ver, la zapa está guapa. Sí que es cierto que ya podrían haber puesto este shoes por fuera para que se viera del revés. Porque, o sea, es lo que mola, ¿no? Que se va el shoes del revés como... Hostia, aunque la gente no sepa que es de Travis, me da igual, te van a ver una zapatilla de Nike, pero con el logo del revés va a estar como guay. Va a ser una zapatilla que llame la atención. Pero es que por fuera la zapa se ve ahí que, vamos, yo creo que ni parece que es de Nike. Porque el cosido que tiene apenas se aprecia así de lejos. O sea, tienes que saber qué zapatilla es y tal para saber qué es Nike y tal. Porque si no de lejos parece una zapatilla rara. Pero vamos, que igualmente mola, ¿no? O sea, realmente te da igual como te ve a la gente a las zapas por la calle. Es lo que tú sepas que estás llevando y te mola. Es de Travis, me mola, está hecha de pana. Tiene sus precios en contra, está un poquito más amor-odio. No me arrepiento tanto, tanto. Es como, bueno, puede haber pillado mi detalle más y a lo mejor no estaría en mí en este top. Pero bueno. Vale, tengo cinco pares más que enseñaros que me arrepiento. Unos cinco más o menos. Pero lo va a explicar el castillo del pasado porque hice un vídeo en vertical sobre esto, sobre zapas que me arrepiento de haber comprado en el pasado. Pero según hice el vídeo, las vendí. Y ya no las tengo. Entonces os voy a dejar ese vídeo vertical para que lo veáis que también explico bastante guay por qué no me gusta cada una de ellas. Ahí va. Estos son siete zapatillas de mi colección que ya no quiero tener más. En primer lugar, las SB Tank de la Super Nena, las de Burbujas. La zapatilla es brutal, pero esto se me hace muy incómodo. El material de dentro para mí es horrible. En segundo lugar, las Jordan 1 Low Tropical Twist. Una zapatilla que sí, que será muy bonita a simple vista, pero que veo imposible de vestir a mi gusto por el color del shoes. No lo encuentro, no. Continuamos con estas Akimbo de Vicinity, las cuales son la polla, pero el color no me termina de convencer con mi estilo y no encuentro tampoco un outfit que me convenza con este colorway. Al igual que este otro colorway inspirado en las Travis Phantom, pero que yo soy muy hater de las zapatillas full negras y no me gustan vestirlas. Jordan 1 High Royal Reimagined, la zapatilla es muy buena zapatilla, pero como es negra no me termina de convencer a la hora de vestirla. Ya sabéis que soy muy hater de las zapatillas negras. Estas Lost Boys me parecen preciosas a simple vista, pero no encuentro el momento, más que el momento, el outfit con el que ponérmela. Siento que ya no son de mi estilo. Y por último, estas Vans, que son muy locas y muy guapas, pero me hacen daño al usarlas porque elegí más la talla. ¿Qué voy a hacer con ellas? Venderlas. Seguramente las ponga en mi Instagram por Stories para que quien las quiera me hable y se las lleve. Probablemente las ponga mañana. Al fin y al cabo, cuando compras tantas zapas, siempre hay cositas que dices, ¡Ay, aquí me he calentado! ¡Ay, esto no debería! ¡Ay! Pero bueno, no pasa nada. Lo que gracias de esto es que puedes venderlas, pillarte otras y sin problema. Ponme tú por los comentarios qué zapatillas te has comprado y te arrepientes de haberlo hecho.